Nació con una mano dura, con una pegada sorprendente, la primera vez que peleó, noqueó a su rival y eso que nunca había tocado un gimnasio de boxeo La noqueadora más importante de todos los tiempos en el boxeo, es la primera que en 49 victorias consiguió 32 knockouts Compartió cartelera con Mike Tyson, Evan de Holyfield, Félix Tito Trinidad y hasta con Julio César Chávez Fue la primera mujer promovida por Don King y la primera mujer que llamó la atención de tal modo que para muchos que despreciaban el boxeo femenino Empezaron a disfrutar de este tipo de peleas, en la época en la que Mike Tyson atrapaba al público masculino En las peleas femeninas, ella era la Mike Tyson, tenía carisma, era arriesgada, sabía vender las peleas y arriba del ring regalaba unas peleas asombrosas Ella era la encarnación de la palabra espectáculo Lastimosamente, en el año 2010, el hombre que la había acompañado en los últimos 20 años de su vida Quiso terminar con la vida de la espectacular peleadora apodada la hija del minero de carbón Así que bienvenidos a la fuerte, espectacular y motivadora historia de Christy Martin Christy Rini Salders Nació el 12 de junio de 1968 En un pequeño pueblo de los Estados Unidos que no superaba las 500 personas Su padre era un minero de una mina de carbón Y Christy desde muy pequeña empezó a practicar el deporte Hizo parte de equipos de béisbol y también de baloncesto Según dice su propia madre, nunca veía televisión Cis, como era llamada desde muy pequeña, quería estar siempre haciendo algo o participando de algún deporte Su vida era convertirse en quien brindaba espectáculo y no quien lo veía Christy en la preparatoria se afianzó más en el baloncesto Pero un día se iban a realizar unas peleas Y Christy apostó con sus amigos de que ella era capaz de pelear Nunca había pisado un gimnasio de boxeo En esa primera pelea, de un solo golpe, con una técnica como si supiera pelear hacía mucho tiempo Derribó a su rival dejándola noqueada Eso le llamó la atención, pues vio que tenía un talento innato Hizo dos peleas más en donde ganó 300 dólares Y eso la enganchó para toda la vida con el boxeo Christy Salters, como era conocida en ese momento, buscó un gimnasio de boxeo Y en aquel gimnasio se encontró un entrenador llamado Gene Martin Y no olvides el nombre de Gene Martin, pues es importante en todo el recorrido de esta historia Ya que está ligado fuertemente a Christy En un principio a Gene le pareció repulsivo que una chica fuera buscando quien la entrenara No le gustó para nada la idea Así que le puso a un amigo que sabía que pegaba fuerte para que le diera una paliza Y se fuera de una vez por todas La chica le aguantó la pelea a ese hombre Demostrando que tenía una mandíbula de mármol Aunque recibió muchos golpes, mostró que podía resistirlos Lo que sorprendió a Gene Martin Y el desprecio que sintió en un momento Se convirtió en interés para convertirla en una boxeadora Los dos empezaron una relación deportiva Hasta que en 1989, el 9 de septiembre Christy Martin haría su debut como profesional Para esos momentos, Christy era conocida con su apellido de soltera Christy Salters Ya el equipo con Gene Martin se hacía cada vez más sólido Y Gene Martin se propuso convertirla en una de las mejores atletas del deporte Fue tanta la cercanía entre los dos Que para 1991 empezaron una relación Y poco tiempo después, se casaron Así que desde este momento Ella dejó de llamarse Christy Salters Para llamarse Christy Martin Pelear en los Estados Unidos como mujer era muy difícil Pues era muy poco dinero lo que podía ganar Pero realmente Christy Martin para ese entonces Lo único que quería era conseguir logros deportivos Para 1993 tuvo la oportunidad de ganar su primer cinturón Esto contra Beberli Eslimansky Ganó la pelea por knockout en el round número 3 Consiguiendo un récord de 21 peleas En donde tenía 20 victorias De esas 21 peleas 15 habían terminado por knockout Lo que no es muy usual en el boxeo femenino La primera defensa del título mundial fue contra Laura Serrano Para esos momentos Ya Mike Tyson había hecho una carrera extensa Y le habían hablado de Christy Martin Cuando él escuchó que existía una mujer knockadora Dijo que en un principio no creyó Pero quiso ver una pelea de ella Y las palabras de Mike Tyson fueron las siguientes La vi pelear y quedé sorprendido Peleaba como yo De algún modo Christy Martin Se convertía en la Mike Tyson Del boxeo femenino Fue ganando tanta popularidad Que llegó a los oídos de Don King El empresario de boxeo más importante De esos momentos Era un ofertón para el boxeo femenino del momento Jim Martin y Christy Martin Firmaron el contrato Y de ahí en adelante Peleas de boxeo Promovidas por Don King Fue lo que llegó para Christy Martin Bueno déjenme presentarles A la primera dama del boxeo Christy Martin Una dinámica Y hermosa sensación Del boxeo El momento que sacó a Christy Martin al mundo Fue la pelea del 16 de marzo Contra Gerdi Gotthard Ese día la pelea estelar Era Mike Tyson Versus Fran Bruno Aún para ese momento El boxeo femenino Era muy rechazado Por los espectadores del boxeo Antes de pelear Mike Tyson Con Fran Bruno Salió al ring Christy Martin Frente a Gotthard El desprecio del público Fue evidente En medio del público Se escuchaba Como renegaban y decían Que no habían venido ahí Para ver una pelea de chicas La pelea de chicas Era lo menos importante En la cartelera de Mike Tyson Pero la demora fue Que la pelea empezara Desde el primer round Se convirtió La pelea En una batalla Los que estaban despreciando Esa pelea de chicas Fijaron sus ojos Sobre la pelea Una pelea sorprendente E imperdible Las dos mujeres Dieron una batalla Superando a la posterior De Mike Tyson Contra Fran Bruno Fueron seis rounds Intensos Christy Martin Soportó el sangrado Gogarty soportó los golpes Y las dos Dieron el espectáculo Más impresionante De la noche El público Las aplaudió La pelea Terminó en victoria Para Marty Y era el inicio De una nueva vida Como celebridad Para Christy Una vez terminada La pelea Empezó a recibir Llamadas De todos los medios De los Estados Unidos Estaba tan acostumbrada Al desprecio Que pensaba Que le estaban Haciendo una broma Pero realmente Los espectadores Del boxeo En los Estados Unidos Estaban interesados En conocer Quien era Esa guerrera Llamada Christy Martin De ahí en adelante Repuntó Christy Martin En el boxeo mundial Convirtiéndose En una celebridad En la primera Que hizo Que se fijaran Los ojos De los espectadores Sobre el boxeo femenil Y de repente Los promotores Estaban poniendo Una pelea De mujeres Batallas Y batallas Y más batallas Entre ellas Contra una muy conocida Por los espectadores Latinoamericanos Como Marcela La Tigresa Acuña Christy Martin Empezó a romper Estereotipos Convirtiéndose En la primera mujer Que hacía parte De una cartelera En pay per view Además La mujer con más Knockouts Del boxeo mundial Y la primera mujer En salir En la revista Sport Illustrate Ella era el punto De atracción Ella era una mujer Femenina Pero peligrosa Sobre el ring Una combinación Perfecta Para los espectadores Del momento En algunos momentos Quería irse Del boxeo Pues ya había conseguido Lo que se había propuesto Pero Don King Se resistía A dejarla ir Para el año 2002 Peleó contra Mia Sanjon Ese 6 de diciembre Ganó la pelea Consiguiendo un récord De 49 peleas En donde tenía 45 victorias De las 45 victorias 30 eran por knockout Para el año 2003 Ya brillaba Laila Ali Laila Ali Tenía un récord De 15 peleas En donde no había Perdido ninguna de ellas En 4 años Como profesional Christy Martin Y Laila Ali Eran las dos peleadoras Más importantes Del mundo En ese momento Pero las diferencias Eran enormes Laila era mucho más alta Por ende más pesada Pero Christy Estaba interesada De pelear contra ella A Laila le pareció Una locura Pero aceptó la pelea El día del pesaje Christy Martin Se pesó hasta Con ropa puesta Y monedas Dentro de los bolsillos Graso error Que vendría A pagarlo Sobre el ring Christy Martin No pensó En las consecuencias Simplemente Quería hacer Una pelea Espectacular Llamó tanto La atención La pelea Que se cree Que hasta el día De hoy Es la pelea Más vista En la historia Del boxeo femenino Es que Christy Martin Era la mujer Más espectacular Del boxeo Y Laila Ali Era la invicta Hija del gran Mohamed Ali Como les dije Christy Martin Terminó pagando Los resultados De sus decisiones Fueron cuatro rounds Infernales Para Martin Ali golpeó Y golpeó Y golpeó Hasta que en el cuarto round Dejó de rodillas A Christy Martin La derrota Le trajo Una fuerte depresión Lo que la hizo Alejar del boxeo Por dos años Lastimosamente Un día Estaba tan triste En la casa Que vio La oportunidad De consumir Una sustancia Psicoactiva Que para pasar El aburrimiento Y se quedó Enganchada Así que Christy Empezó a consumir Y cada día Era peor En los entrenamientos Siempre estaba Consumiendo Y se puede decir Que desde el año 2005 Hasta el año 2009 Christy perdió El control De su vida En ese tiempo Realizó siete peleas En donde perdió dos Empató una Y ganó solamente cuatro Era un momento En el que Christy Martin Había caído En un hoyo Lo único Para resaltar De esta época Es que el 9 de septiembre Del 2009 Peleó contra Dakota Stone Y Christy Martin Ganó el título Vacante De peso Super Welter Femenino De la CMB Pero el título No podía ocultar Lo que Christy Martin Estaba viviendo En su hogar Hacía mucho tiempo Que con Jim Martin Las cosas No andaban bien Ella quería Separarse de él Primeramente En cuanto a lo deportivo Pues sentía Que quería dar Un paso más arriba Y Jim No se lo podía brindar Jim Martin Era un hombre Manipulador No quería dejarla Ir de su lado Jim Martin Ya había golpeado En varias ocasiones A su esposa Para el 2009 Christy Martin Ya sentía Que ella Para Jim Martin Era simplemente Su chequera Para ese entonces Christy Martin Se volvió a encontrar Con una amiga De la secundaria Una amiga Con la que había Sostenido una relación Al parecer Christy Martin No había olvidado Su pasado de lesbiana Y el hecho De volver a empezar Una relación Con esta amiga Sacó de casillas A Jim Martin Buscándola Y haciéndola Regresar a su casa El día que regresó Jim Martin La estaba esperando Con toda la furia represada Era el 23 de noviembre Del 2010 Martin Parece ser Que tenía todo preparado Y atacó Con un arma contundente En tres ocasiones A Christy Martin Afectando también El pulmón de Christy Y en ese momento Christy gritó Christy aún estaba viva Pero regresó Jim Martin Y le disparó Con el arma De la misma Christy Ahora la mujer Estaba doblemente herida Y ella misma sentía Como se le estaba yendo La vida Así que Jim Pensó que había Terminado el trabajo Y se fue para el baño En ese momento Christy le pidió Fuerza a Dios Y ella siente Que fue una segunda oportunidad Y logró salir corriendo En donde un hombre La ayudó Y afortunadamente Christy Martin Como ella misma lo dice Revivió aquel día Jim Martin 25 años mayor Que Christy Fue condenado A 25 años de prisión Y hoy se encuentra Pagando la condena Por otro lado Christy Martin Quería conseguir La victoria Número 50 Había sentido Que había tenido Una segunda oportunidad En su vida Y se fue Por esa victoria 50 Era la pelea Número 58 Nuevamente Contra Dakota Stone Ese día Contra Dakota Ella sentía Que iba ganando La pelea Y de hecho Fue la primera mujer En tirar al suelo A Dakota Stone Esto con un golpe Golpe tan impresionante Que Christy Martin Se fracturó la mano En esa pelea El médico Paró el encuentro Faltando solo 50 segundos Para terminar la pelea A la conclusión Que llegó después Fue que la victoria Número 50 De Christy Martin Fue aquella noche Del 23 de noviembre Frente a Jim Martin Hoy en día Trabaja para ayudar A mujeres Que sufren Maltrato En sus hogares Una mujer valiente Que no dejó Que un hombre Terminara con su vida Si te gustó Esta historia Suscríbete Para vernos En el siguiente video Claro está Si Dios nos presta la vida Bye Trabaja para ayudar Trabaja para ayudar Trabaja para ayudar